La banda, tú serás la única estrella ¡Hola amigos! ¡Qué alegría! Estamos en la Tacita de Plata, Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. La ciudad que vio nacer la primera constitución española, que además es el momento ideal para venir a Cádiz porque este año cumple 200 años, chicos. Bueno, y un poquito más, 240 es el número de amigos que vamos a hacer en este colegio de esta semana en La Banda en tu cole. ¿Sabéis cuál es? Colegio Campo del Sur, aquí en Cádiz. Venid conmigo que vamos a descubrirlo para adentro. Un colegio al que no le falta de nada. Un gimnasio, un teatro, un invernadero, un naranjo, un patio enorme con vistas preciosas a la playa de Cádiz. Y además, ¡todos estos amigos de aquí! ¡Saludad, chicos! Bueno, ya estamos preparados para empezar La Banda en tu cole, pero ¿quién falta? Ya sabéis, es amarillo, es de hojalata y ojalata de poco. ¿Quién es? ¡Juno! ¡Te toca! Esto es un niño que se llama Jesús y le dice la madre, Jesús, venme a la frutería y cómprame un kilo de tomate. Y le dice el niño, ¿y dónde está la frutería, madre? Y dice, es donde haya mucha, mucha gente, tú te metes y esa es la frutería. Va el niño por la calle y ahora en la iglesia hay mucha gente y se mete en la iglesia. Y ahora dice el cura, ¿por qué vino eso al mundo? Y dice el niño, ¡a por un kilo de tomate! ¡Ey, socios! Fijaros en este yogur, está tan, tan caducado que le ha salido una flor. No es broma, es que aquí en el cole Campo del Sur reciclan y reutilizan todo lo que ya no vale, como este vaso de yogur que han transformado en un semillero. ¿Qué, qué, cómo lo hacen? ¡Ajá! Pues lo dejo aquí. Que fijaros, está todo preparado y en un momentito nos lo explica Samira. ¡Atentos! Hola, soy Laura, la reportera más amena del Colegio Campo del Sur. Y la pregunta de hoy es... ¿Qué sitio recomiendas de Cádiz? El Parque Genove, porque hay columpios, toboganes, flores y animales. ¿Qué tipo de animales hay? Patos, tortugas y muchos más. Les recomendaría la Plaza de España, porque allí hay un monumento muy bonito de la Primera Constitución, que se llama la Pepa. ¿Por qué se llama la Pepa? Porque era el Día de los Altos de San José. La Catedral, porque me parece una plaza muy especial. Hay un callejón que me gusta mucho, que es el Callejón de los Piratas. Y tiene tiendas que tienen bonitos recuerdos de Cádiz y te pueden hacer muy bonitas fotos. La Plaza de San Antonio, porque allí juego mucho al fútbol y me gusta jugar. La Plaza de las Flores. ¿Por qué? Porque hay muchas flores bonitas y tiene el pescaíto frito muy bueno. ¿Qué pescaíto frito es el que más te gusta? Son enalobos. Para hacer un semillero, tenemos que tener un vasito de yogur, echarle tierra, después ponerle semillitas, tres o cuatro semillitas, taparla otra vez con tierra, echarle agua, ponerla arriba en el invernadero, cuando termine, la ponemos en el huerto y queda una flor muy bonita. Así. ¡Viva la Catedral! ¿Qué le dice una oreja a otra? ¿Qué le dice una oreja a otra? ¿Qué nos ha separado por toda la cara? ¡Viva la Catedral! Y vamos a por más respuestas. ¿Qué sitios recomiendas de Cádiz? El barrio de la Viña, porque es muy bonito y es maravilloso. Y pues tiene muy buenas calles donde se celebran los carnavales. La playa La Caleta de Cádiz, porque es maravillosa y es bonita y una huesta de sol maravillosa. La plaza de Candelaria, porque me gustaría vivir allí para ver todos los pasos de Semana Santa. ¿Cuál es tu paso preferido? La cigarrera, porque es algo de penitente. La plaza de las flores, porque está muy bonito, hay muchos puestos, hay un bar donde venden comida muy buena, hay una barraca, una heladería, pasan muchos turistas, hay muchísimas flores y en la fuente está muy fresquito. El Parque Genovese, porque puedes ver jardines botánicos y hay muchas plantas. Y es el jardín más importante de Andalucía. Pues esto es lo que hemos opinado, porque es la banda... ¡Tú mandas! El 19 de marzo de este año se cumplieron 200 años de la aprobación en Cádiz de la Constitución de 1812, la PEPA. Con motivo de este bicentenario, se están cerrando muchas actividades en nuestra ciudad. Una de ellas es la exposición del señor de Sipán, que se puede visitar en la Casa de Iberoamérica, que está al lado del colegio. El señor de Sipán fue un gobernante de la antigua cultura pre-inca de los mochicas. Llevaba siempre la cara tapada con una máscara de oro enca, porque los mochicas le consideraban una persona sagrada, como si fuera un dios. Vestía con una armadura que también era de oro enca. También llevaba en la boca una nariguera, que servía para taparla. Así, no entendía bien de lo que hablaba, cuando con claro su tumba tenía la máscara puesta, y la podemos ver en el Museo de Cádiz. Os invitamos a todos y a todas que vengáis al Museo de Cádiz a conocerlo. Esto es un hombre que va por la calle y se para en la parada de autobús. Y viene al autobús y dice, ¿cuánto cuesta el autobús? Y dice, un euro. Y dice, pues vamos a ver si esto que me lo quedo. ¡Ay, siempre me lo paso genial cuando venimos a Cádiz! Y ojito con lo que nos tienen preparado esta semana el Colegio Campo de sus muchísimas sorpresas, de todo. Objetos que han realizado con materiales que ellos han reciclado. Un teatro, tenemos adivinanzas, juegos, tenemos un coro con una canción fantástica. Y además, tenemos muchos chistes, pero chistes buenísimos. Pero eso será durante toda la semana y ya a partir de mañana. Así que no faltéis en la banda en tu cole. Chicos, nos despedimos de los socios con una gran y larga despedida. Venga, una, dos y tres. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!